Esa niña creció sola y tú lo permitiste, callaste. Le robaste la posibilidad de ser feliz. Con tu silencio, te convertiste en cómplice de Rosaura. No sé, Antonio. Y créeme que me siento muy culpable, pero tuve mis razones para callar. Lo siento, pero entre más lo pienso, más me convenzo. Nada justifica callar algo tan grande. Tuve que decirle a Rosa que su madre está muerta. Mentí por ti, para protegerte. Porque respeto tu decisión de callar, pero no la apruebo. Así es que la verdad, por ahora prefiero no verte. Antonio, por favor, te lo ruego, escúchame. Yo sé que cuando sepas lo que hice, vas a entender las razones de mi silencio. Yo... Maté a un hombre. Y Rosaura lo sabe.